Hola, mi nombre es Brosef, tengo 33 años y soy de Puerto Rico. Llevo jugando Mortal Kombat 1 desde septiembre, desde que salió, y mi juego favorito de Mortal Kombat es Mortal Kombat 9. Mi expectativa para este torneo es poder dar lo mejor de mí, poder dar un buen show para los viewers y pasarla bien. Mi personaje favorito es Rain, ya que me gusta mucho su gameplay y puedo jugar de manera creativa. Ahora, mi personaje favorito ever de Mortal Kombat es Sektor. Representar mi país en Liga Latina para mí es un gran orgullo, ya que para mí es bien importante poder darle visibilidad al FGC en la isla y de esa manera poder ayudar a hacer crecer el FGC en Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!